Manejando está bueno, boludo, así Hacemos un par de buenas ¿Qué es lo que son, chicas? Dale Dale Así rapeando, se pasó el aviso Nunca se comió un granizo Liza y llanamente, es un auto aclamado por la gente Si no sos Dios, es el carro para vos Un cliente a U, 1.2 Del año 2006, 16 válvulas, sin fábulas Aire acondicionado, dirección, cierre centralizado Reacción delantera, pera, pera, que te digo más Siempre en Aftas, super, nunca gas Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Llobando, contra lobos Tiene vidrios polarizados Y el domingo te clavas un buen asado Y así volvés pipón, escuchando All Night Long Serás el rey del night, con el sistema de sonido Kenwood Tiene auxiliar para iPad Suena tan pedante Que tenga un comando en el volante Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Chopendo, contra lobos Es un chiche, es un sueño Primer y único dueño Te lo digo, no es un juego Los neumáticos son nuevos Pregúntale al Dalai Lama Nuevitos y Shoko Jama, Jama Yo, está caliente tu termómetro Con 120.000 kilómetros El que no llora no mama Pedile plata a tu hermana Te cobro 45 Y escucha lo que te digo Nada pongo, nada saco Solo cheque o efectivo Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Criolla, 1.2 Chopendo, contra lobos Criolla, 1.2 Chopendo, contra lobos Yo tengo que ir a buscar plata ¿Tienes para ella? Ah, bueno Yo traje comida vos también Yo también Listo, ¿dónde queda el automax? Una de las casas No, no es Scalabrini, boluda No eres contrabano ¿Qué es? ¿Cómo se llama? La de Álvarez Tomas Hay una en Álvarez Tomas Hay una en Álvarez Tomas Es para allá Álvarez Tomas Nadie ha violido un cartográfico ¿Qué? ¿Es verdad? Apago la cámara, boluda Te pedimos que tus amigos de Facebook Lo muestren a sus contactos de LinkedIn Mientras sus amigos de MySpace Lo suben a YouTube Lo colgan en su blog Y lo ofertan en Mercado Libre Yo lo vendo, vos lo posteas Alguien lo compra Y él lo lava